Como un barco sin timón Portador de un gran tesoro Dejó todo por buscar a Dios Ni entre libros ni entre espadas Pudo hallar lo que anhelaba su corazón Bajo la mirada atenta Del que todo lo contempla Dijo sí cuando escuchó una voz Sígueme no temas nada Que tu cruz está engranada Muchos te creyeron loco Juan de Dios Y entre los pobres repartió su manina A los enfermos les habló de amor Los que algo necesitaban En su mesa se sentaban Para compartir el pan y la oración El alma de peregrino Se lanzaba a los caminos Para dar cobijo y comprensión Al que andaba abandonado O perdido en el pecado Tal vez no estaba estando con Juan de Dios Y entre los pobres repartió su manina Y entre los pobres repartió su manina A los enfermos les habló de amor Los que algo necesitaban Los que algo necesitaban En su mesa se sentaban Para compartir el pan y la oración Déjame seguir tus huellas Juan de Dios Juan de Dios Juan de Dios Juan de Dios Gracias por ver el video.